Bueno, sí, la verdad que sí, que pegó muy bien el Fórmula Sim, que es una buena escuela para todos los chicos y grandes, porque la verdad que lo pudimos involucrar a pilotos de categoría nacional con nuestros productos y nada, lo estamos trasladando a las escuelas como es el karting, hoy lo estamos acompañando a piloto local que es Matías Bombín, bueno le vinimos a dar nuestro apoyo, le armamos un stand, más allá para él, para nosotros para mostrarnos un poco en el ambiente del karting que no estamos tan involucrados y bueno, tenemos varios productos pero no se vende de esta forma tan directa El mille me parece que lo voy a desertar de la categoría, vamos a estar corriendo algunas para ser el nacional, pero ya creo que va a ser una etapa pasada por el tema del tiempo únicamente, porque la realidad es que me apasiona, pero bueno, a veces los tiempos no dan en el karting sí, mi hermano compró uno, estamos haciendo un poco de experiencia es muy muy lindo, es muy muy lindo, lo tengo como coach a Matías Bombín que te digo que si no fuese por él, o sea, se haría un poquito tedioso venir a practicar pero nada, lindo, me gusta